Tus amigas me dicen que ya tú no piensas en mí Y que tú cambiaste, tú eres la misma desde que me fui Dejaste el amor por el jambiero En tus historias ya lo veo que estás feliz Feliz sin mí Dices que me olvidaste y no te creo Sé que guardas las fotos y los videos, no estás feliz Feliz sin mí Tú decías que eras mía cuando yo te comía Por eso yo sé que todavía no me olvidas Tú decías que eras mía cuando yo te comía Por eso yo sé que todavía no me olvidas Tú decías que eras mía cuando yo te comía Que me fui Dejaste el amor por el jambiero En tus historias ya lo veo que estás feliz Feliz sin mí Feliz sin mí Dices que me olvidaste y no te creo Por eso yo sé que todavía no me olvidas Tú decías que eras mía cuando yo te comía Por eso yo sé que todavía no me olvidas Música 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 Música